Adiós amor Veo que te vas a ir sin darme explicaciones Has de pensar que está de más pedir razones Cuando el amor se va no deja aclaraciones Te puedes ir, no vas a verme suplicar que te detengas Si eres feliz mi soledad valdrá la pena Pero si acaso no resulta como esperas Nunca vayas a olvidar que yo te amo Si es para mí tu corazón vas a volver Si es de alguien más vete a buscarlo Si algún día regresas la puerta está abierta Tú cuentas conmigo Mi dicha o mi muerte la dejo a la suerte Tu amor o tu olvido Si algún día regresas y al fin de la cuenta Lo nuestro es más fuerte Mis brazos te esperan Te puedes quedar Y esta vez para siempre Nunca vayas a olvidar que yo te amo Si es para mí tu corazón Si es para mí tu corazón vas a volver Y esta vez para siempre Si es para mí tu corazón vas a volver Si es para mí tu corazón vas a volver Y esta vez para siempre Y esta vez para siempre